O sea Není, apúrate a grabar porque ya me estoy cansando de modelar tu collarcito navidoso. Ahí voy Yambi, amigos, vamos a necesitar cartón, vamos a reciclar cartón. Hola guapo. Hola guapa. Y el Yambi parece que nos va a hacer compañía. O sea Není, como Adri dice, vamos a estar reciclando cartón. Pueden comprar su caja de cartón en las tiendas de abarrotes, ahí suelen regalarlas o venderlas baratas. Así que háganse de mucho cartón. Así es amigos, yo tengo aquí cajas porque yo siempre estoy reciclando mucho cartón. O sea Adri y yo practicamos la reciclación, así ayudamos al planeta. Está bien que compres cajas para tus gatos, pero también te las puedes hacer. Y esta es una gran idea porque vamos a ahorrar un poco porque Adri estará practicando la reciclación gatonil. Estará reciclando cartón y también una telita que tiene guardada que no usaba. Así es, y miren lo que he hecho, he cortado unos triángulos. Ay, ay Yambi, Yambi no nos dejas, no nos dejas que los muestre. Bueno miren, a uno de esos triángulos le he cortado un círculo. O sea Není, esta va a ser una ventanita o una puertecita. Puede ser ventana o puertecita. O sea Není, no pude morderla porque no sabe a galleta, es cartoncito. No, porque no es de galleta, obviamente es de cartón. Pero entonces miren lo que les decía, Chambicitos, a ver, ay miren, ya se está metiendo acá. O sea Není, voy a probarme a ver si quepo, pero primero me voy a lamer. Sí Adri, sí entré. Ajá, así es amigos, tienen que probar a su gatito para que pueda entrar y el círculo pues sea del tamaño de su gatito. Ay, qué guapo, qué bonito, nos está haciendo la compañía. Sí, porque voy a obtener premios, y sobornos gatoniles. Me gusta estar aquí, entro y salgo, entro y salgo. Entonces ya formamos aquí, es como una especie de pirámide. Y, ay, este, Yambi, Yambicitos. O sea Není, déjame salir en tu video, yo soy la estrella, si no saliera yo no tendría visita. Eso es cierto, eso es la verdad. Miren, entonces, como les decía, es que el Yambicito no nos deja. Mira Yambicito, aquí está la ventanita. O sea, esta casita me va a gustar mucho porque yo quepo muy bien y es de cartoncito, los gatos amamos los cartoncitos. A ver si ya te voy a dejar que continúes con tu videíto, ya me voy. Bueno amigos, ahora sí, miren, lo que quiero mostrarles es que voy a ir pegando cada triángulo. Ay, Ayamfles, yo veo que Yambi está saliendo en tu video. Grábame a mí, Adri, porque yo también te voy a dar vistas. Sí, Travis, claro que sí. Travis, aquí está tu camiseta, ¿no quieres que te la ponga? No, yo quiero ya ropa navidosa. Está bien, después le vamos a hacer su ropa navidosa. Ok, miren, aquí tengo el fieltro que voy a utilizar. Es un fieltro que tenía y lo voy a reciclar. Entonces, volviendo a la casita, pues vamos a ir pegando cada triángulo de esta manera. Estoy utilizando silicón caliente, pero es mejor que utilices pegamento blanco escolar. Miren, ya pegué estas tres piezas y ahora voy a pegar la cuarta pieza. Así para armar el triangulito. Es una manual y cut muy fácil de hacer. Más o menos tiene sus complicaciones, pero creo que es una de las manual y cut más fáciles para hacer casas. Y queda como una especie de triángulo. ¡Arre, chanfles! Vamos a probar. Me está quedando bien. Una casa Illuminati. Tengo ya el cuadrado y ahora lo voy a pegar con pegamento blanco. Ay, zambomba. Travis dice que esa es una casa Illuminati, pero ya probé y no es verdad. Es una casa legal lista para hacer un gorrito. Sí, Mincus. Bueno, Mincus ya lo certificó. Ahora, miren, ya quedó. Así que ya quedó formada la estructura de esta casita. Ay, sí, pero no te adelantes tanto, porque yo todavía tengo que probar el interior de la casita. Quiero asegurarme que el piso esté muy bien colocado y sea piso firme. Ay, sí, mi cuerpecito queda muy bien. El tamaño es perfecto, así que ya está probado. Ah, pero quita esta mamila de aquí. Mincus, no es una mamila, es pegamento. Ay, yo pensé que me ibas a dar, mamilita. No, es pegamento, miren, todavía no se seca. Ya te metiste, Mincus. Eso es ilegal. Ay, yo pensé que era lechita. Ay, Mincus. Bueno, amigos, miren, tengo aquí el fieltro de color rojo y voy a ir forrando esta casita. Así la voy a ir pegando. No, interrumpimos este programa para hacer un corte comercial. Si tú no nos sigues en nuestras redes sociales, te estás perdiendo de mucho. Adri nos está tomando fotos navidosas y, bueno, las va a publicar próximamente. O ya las publicaste, Adri, no lo sé. Así que síguenos en Instagram, síguenos en Facebook, síguenos en TikTok. ¿Y en dónde más, Adri? ¿En dónde más? Bueno, pues esas son nuestras redes sociales. Se las dejamos aquí. Y claro que sí, vamos a estar subiendo contenido en otras plataformas para ustedes. Si no usan Instagram, pueden tener Facebook y así. Y después de este corte comercial continuamos. No sin antes recordarle que dejen su divertilada y su comentario. Y si quieren unirse al canal, las membresías aún siguen disponibles. Bueno, ya basta de comerciales y vamos a continuar. Estábamos esperando que se secara, pero no. Mincu se metió y todavía no se secó. Pero mientras vamos a trabajar en el forrado de esta casita, que será de color rojo, obviamente, como ya les dije. Así que vamos a ir colocando pegamento. Y vamos a forrar con nuestra tela de fieltro. He recortado los triángulos al tamaño, así que así es como lo vamos a ir forrando. El color rojo es un color muy bonito. Es la pasión de la Navidad. Y antes de continuar con este divertidísimo video, queremos agradecer a todos los miembros de este canal. Gracias por adquirir sus membresías con nosotros. Y si tú también quieres ser parte del selecto grupo de miembros del canal, solo dale click al botón unirse y serás parte. Amigos, ya estoy terminando de forrar esta casita. Y en la parte de aquí, pues aquí está Mincus. Pero bueno, aquí está Mincus, no se ha salido. Y vamos a hacerle una especie de pestañas. Y las vamos a pegar hacia adentro. Esta parte de aquí lo corté mal y me faltó, amigos. Porque aquí estaba el Mincus. Pero bueno, no importa porque después le vamos a poner una tira blanca aquí. Todavía no se seca el pegamento. ¡Ay, Mincus! Mincus, estás retrasando esto. ¡Ay, pero mi presencia, Gatónil, te va a dar vistas! Está bien, Mincus. Vas a ver que sí. Miren, amigos. Le puse aquí, ahora aprovechando que el Mincus ya se fue, le puse aquí una telita blanca para que se vea más bonito y esté más acolchadito. Y ya quedó forrado. Así se ve la entrada. ¡Ay, ya llegó la ayudante de mi chiclón! ¡Ay, llegó Chocolatita! ¡Hola, Chocolatita! Chocolatita, me dejas mostrar el fieltro. Vamos a estar utilizando fieltro blanco. Pero aquí la Chocolatita nos está robando la atención. ¡Ah! Voy a probar el interior. ¡Ay, quedó muy suave y confortable para una gatita mimosa como yo! Y mientras Chocolatita está aquí, pues les quiero mostrar que he cortado esta tira de color blanco. Así de ese tamaño, aunque tiene que ser más larga, no sé por qué la corté tan pequeña, pero bueno. Vamos a pegarla aquí, así, para darle forma a esto que será un gorro navideño. Entonces para eso necesitamos la parte de abajo blanca. Y a ver, Chocolatita. ¡Ay, Chocolatita! ¡Bella distracción gatónil! Para que quede la parte de abajo como un borde, porque es el borde del gorrito, lo que voy a hacer es rellenarla. Como no tengo relleno de almohadas, le puse papel higiénico. Puedes ponerle algodón o cualquier cosita que tengas para rellenar una telita vieja o algo así. Entonces, ¡ay, Chocolatita! Siempre me estás distrayendo con tu hermosura, Chocolatita. Está bien suavecita de su cuello y le gusta que le hagan mimos. ¡Ah, sí! ¡Deja de hacer eso! ¡Los me mimos! No, tenemos que terminar esta casita. Ok, así es como va a quedar. Ya lo tengo todo relleno. Miren, quedó como gruesecito. Y ahora sí lo vamos a pegar todo alrededor con nuestro pegamento silicón. Aunque también podemos utilizar pegamento blanco, pero va a durar más. Amigos, ya terminé. Ya lo pegué y miren cómo se ve. ¡Ay, ya quedó el gorrito navidoso! Voy a explorar. Adentro está muy bien. Se ve muy confortable. Me voy a meter adentro, pandita entrando. ¡Ay, ya entré! Adri, me gusta mucho esta casita de gorrito. Está un poco chiquita para mí, pero sí, Cupe. ¡Ay, porque soy una gata de talla grande! Pero ya estoy adentro, Adri. Tómame fotitos para nuestras redes sociales. Así es. Ponme a mí en la portada del video así. Bueno, ya veremos cuál será la portada, porque todavía no terminamos. Amigos, vamos a rematar en la parte de arriba con una especie como de copetín. Así como esto es un pedazo de fieltro también. Y le vamos a dar forma como un gorrito, como la terminación del gorrito en la parte de arriba. No sé cómo explicarlo, pero ustedes me entienden. Así más o menos, miren. Como una especie de la puntita del gorrito, pues. Y para que se vea mejor, en la punta le vamos a poner una borla. Miren, vamos a hacer la borla o el pompón con pedacitos de foamy. Los hacemos como una especie de bolita. Y tengo aquí una telita que es como una toallita. Y le va a dar la apariencia como de pompón o borlita. La pego muy bien. Ya armé aquí la bolita. Siempre tiene pelitos. Y esta borla la vamos a pegar aquí en la parte de arriba. Y eso le va a dar el toque de gorrito. ¡Tarán, amigos! Totalmente divertilisto. Ya nos llegó esta casita de gorrito. Andalosa, nunca había visto un gorre tan grande. Este me lo voy a poner yo. No, rayito. Es una casita. Andalosa. Yo pensé que mi cicloz lo había dejado olvidado aquí. Y dijo, mi cicloz es tan grande. Tiene una cabeza tan grande. ¡Ay! Es una casita. Sí, me gusta la casita de gorrito. Así, Adri. Así, así. Me gustan, me gustan los mimos. Porque soy un gato mimado. Andalosa, amigos, ¿a poco no se merece un divertilike y un comentario muy navidoso? Sí, déjalo en los comentarios, por favor. Andalosa, yo me veo muy guapo aquí, ¿verdad? ¿Verdad? Bueno, Adri, pues ya se acabó la aprobación del gorrito. Así que hoy nos vemos. Adiós, amigos. ¡Auxilio! ¡Auxilio! Y bueno, amigos, espero que este video les haya gustado. Ojalá que le hagan a sus gatitos esta casita, que la verdad es muy fácil de hacer. Y pueden reciclar cualquier ropita vieja que tengan por ahí de color rojo. Y hacerles una casita en forma de gorrito a sus gatitos. Y si lo hacen, ya saben que compartan sus fotos en mi Facebook para que las podemos ver. Y si tenemos muchas fotos, pues podemos hacer un video con esas fotos o algo así. Y miren, a Pandita le encantó y duermen súper chulo en esta casita. ¡Aaah! Bueno, ya vamos a dormirnos. ¡Adiós, amigos! Llegó la hora de la comentación. Apurate, comenta, comenta, para que recibas tu diverticoración.